¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas están? ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¿Los dos de este lado? ¡Frente! ¡Va cerca! ¡Eso! ¡Eso! ¡Guardia! ¿Los dos para acá? ¡Viendo acá! ¡Aquí al frente! ¡Y baja un poco tu puño! ¡Eso es! ¡De este lado los dos! ¡De este lado los dos! ¿Listo? Silvia Torres, Brenda Fernández ¡Listo! ¡Los tres! ¡Metro! ¡No te vayas! ¡No! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡Aquí también! ¡Andale! ¡Ve a ser pan! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Sí! ¡No te vayas! ¡Dí una bolsa! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡49! ¡49! ¡Está bien! ¡Frente, chicas! Aquí al frente, aquí al frente. Y viéndose entre ustedes. Celulares, por favor. El celular, por favor. Gracias. 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 ¿Quién viene, Miguel? Miguel. ¿Quién sigue? Alberto Córdoba y Héctor Reyes. ¿Valería a qué hora se pesa? ¿Valería? Exactamente. ¿Y tú?